La película Sin Muertos No Hay Carnaval inició su corrida de proyecciones en la Cineteca Nacional. La coproducción México-ecuatoriana toca un tema muy común en la región, los conflictos de la tierra. En entrevista para Notimex, el director del filme Sebastián Cordero habló sobre la importancia de la película en la región pero enfatizó en las limitantes que tiene una producción latinoamericana con respecto a la industria hollywoodense. El gran reto es justamente que nuestras películas sean vistas por nuestro público. Como bien sabemos, tú vas a una sala de cine común y corriente aquí en México, en Ecuador, en Argentina, en cualquier país latinoamericano, igual vas a ver que estás rodeado de películas de superhéroes, de películas de terror y de lo que te plantea Hollywood. Y el espacio que queda, ya sea para cine arte o ya para cine local, es muy pequeño. Sin embargo, recalcó que uno de los pilares del cine es el gusto que causan el público y cada quien tiene uno diferente. No todas las películas son para todo el mundo, también eso es importante saber, que como espectador tú puedes buscar un cine que sea más cercano a lo que a ti te interesa y creo que hoy por hoy una de las cosas interesantes del mundo hoy es que sí hay acceso a mucho más cine de todo el mundo de lo que había, por ejemplo, hace 20 años. Ante el auge de los servicios de streaming, Sebastián Cordero dijo que no ve un obstáculo para ver cine, sino un nuevo camino para disfrutarlo. Para mí lo importante es que la película sea vista, donde sea, como sea. Obviamente sí soy romántico de ir a una sala de cine y que se apaguen las luces y que el público sea bien educado y que todos disfrutemos de la pantalla y tengamos una experiencia comunal. Eso me parece fantástico, pero no es la única manera de ver cine. Y yo muchas de mis mejores experiencias de ver cine a veces han sido en la computadora, con audífonos puestos y de repente descubrir un mundo que no sabía que existía o una historia que se cuenta de una manera que me sorprende, eso sí puede suceder. Con información de Maricruz González e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.